Hola frikis, este es el primero de una serie de videos que voy a estar subiendo sobre nutrición basada en plantas y deportes. Voy a estar hablando sobre los macro y micronutrientes y la manera en cómo podemos cumplirlos. De igual forma voy a hablar sobre la suplementación, qué suplementos son útiles para este tipo de población que decide llevar a cabo una dieta basada en plantas. Entonces, vamos a verlo. Como siempre me gusta iniciar por lo más básico. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre la historia de la nutrición basada en plantas, porque actualmente sí se ve mucho este tipo de dieta en las redes sociales, pero no es algo nuevo o inusual. Entonces, vamos a revisarlo. Bueno, se sabe por escrito de autores históricos que la alimentación de las primeras culturas humanas se basaba principalmente en plantas. El registro más antiguo lo tenemos en el año 400 a.C., en donde por motivos religiosos, los órficos, prohibían el sacrificio y consumo de animales y sus derivados. Y así enseguida, Pitágoras, un famoso filósofo y matemático griego, promovió el vegetarianismo, un estilo de vida en donde el perfeccionamiento espiritual requiere de la empatía hacia el resto de los animales. Este estilo de vida fue adoptado después por varios filósofos y escritores clásicos, influyendo en la nutrición europea hasta el siglo XIX. Luego, en la era del Renacimiento y el siglo de las luces, el número de vegetarianos comenzó a aumentar. Leonardo da Vinci y muchos otros son ejemplos claros de vegetarianos de esa época. En el año 1841, este escritor francés escribió el libro Talissi, en donde se exponen argumentos filosóficos y éticos a favor del vegetarianismo. Este libro inspiró la creación de distintas sociedades vegetarianas, siendo la primera de ellas creada en 1847 con sede en Inglaterra, seguida de la estadounidense y la alemana. Además, en 1908 surge la Unión Vegetariana Internacional, radicada en Dresden. Y en 1944 se funda la primera sociedad vegana en Inglaterra, liderada por Donald Watson, quien acuñó el término vegano. Después de esto, en 1985 se funda la Unión Vegetariana Europea, con sede en Bruselas. Ya a finales del siglo XX y principios del siglo XXI, se comienza a estudiar a la nutrición basada en plantas de una forma más científica y formal, dando lugar a una serie de descubrimientos que cambiaron todo el paradigma en torno a la nutrición. Incluso las mayores organizaciones de nutrición comenzaron a emitir su postura respecto a las dietas vegetarianas. Entre ellas, encontramos a la Academia de Nutrición y Dietética, que es la mayor organización estadounidense de profesionales de alimentos y nutrición, con cerca de 72 mil miembros expertos en el área. La cual considera que las dietas vegetarianas adecuadamente planificadas, incluidas las dietas totalmente vegetarianas o veganas, son saludables y nutricionalmente adecuadas. Y pueden proporcionar beneficios para la salud, en la prevención y en el tratamiento de ciertas enfermedades. Las dietas vegetarianas bien planificadas son apropiadas para todas las etapas del ciclo vital, incluidos el embarazo, la lactancia, la infancia, la niñez y la adolescencia, así como para los deportistas. También agrega que las dietas basadas en plantas son más sostenibles ambientalmente que las dietas ricas en productos animales, porque utilizan menos recursos naturales y están asociadas con mucho menos daño ambiental. Finalmente, las dietas que excluyen algún tipo de fuente de origen animal, pues han crecido internacionalmente y lo han hecho no solamente por razones de salud, sino por ética, medio ambiente o por razones sociales. Veamos, según datos de Ipsos, a pesar de que la dieta omnívora es la más común a nivel mundial, un poco más de la cuarta parte de la población en el mundo está evitando el consumo de carne y ciertos productos de origen animal, o al menos ha reducido el consumo de los mismos. De esta forma, podemos apreciar que los norteamericanos son significativamente más propensos a seguir una dieta omnívora en comparación con otras regiones, los latinoamericanos son significativamente más ácidos a seguir una dieta flexitariana y en Oriente Medio y África son más propensos a ser pesetarianos. Los vegetarianos siguen siendo una pequeña minoría en todos los países, a excepción de la India, donde aproximadamente un tercio de la población es vegetariana y vegana. A pesar de esto, tenemos algunos países con una buena cantidad de vegetarianos y veganos, como lo son Italia, Gran Bretaña, Alemania, Canadá y Australia, por mencionar solo algunos. Es importante mencionar también que, según datos de Ipsos, de Vegan Society y de American Journal of Clinical Nutrition, el número de veganos está aumentando más rápidamente que el de los vegetarianos. Como podemos ver, existen muchos patrones dietéticos en todo el mundo que nos conviene analizar antes de adentrarnos a hablar sobre los macro y micronutrientes críticos en este tipo de dietas. Pero eso lo veremos en un próximo video. Entonces, esténse atentos. Adiós. 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 Gracias por ver el video.